Les podríamos relatar la abundante cantidad de proyectos, obras y servicios que hemos ejecutado en estos cuatro años, pero solo vamos a resumirle lo novedoso, es decir, todo lo que no había antes y nosotros sí hemos hecho. Así de esta manera comenzó la presentación anual del balance del municipio de Tías, José Juan Cruz Saavedra, el cual destacó muchos de los logros conseguidos no solo en este año, sino durante toda la legislatura. Cruz afirmó que se ha alcanzado el 80% de lo prometido en este mandato. Habló de economía, de turismo, de becas y de subvenciones, también de inversiones, asegurando que en estos últimos tres años y medio se han invertido casi 16 millones de euros en un total de 66 obras. Pero sí quisiera hacer una mención especial. De esos 16 millones de euros, en torno a 4 millones y medio de euros se han invertido en la avenida de las playas. Se tuvo que hacer una gestión al inicio del mandato para intentar con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo Insular de Lanzarote, no perder esos dineros que eran subvenciones nominadas al Ayuntamiento de Tías y no ejecutadas por el anterior Gobierno del Partido Popular. Afortunadamente el Gobierno nos dieron todas las prórrogas y logramos invertir en la avenida de las playas en torno a 4 millones y medio. Se han incorporado ocho nuevos trabajadores en áreas de convenio de empleo. También algunas subvenciones del Gobierno de Canarias que nos ha permitido poner en marcha la tarea de Conecta Tía en la calle. Quiero decir una cosa, era el inicio de Conecta Tía en cuanto a que empezamos a coordinar con 37, 39 ya colectivos del municipio y de fuera del municipio, pero que colaboran en este municipio. Además se habló del incremento presupuestario que ha pasado de 25 millones de euros a 34, de los más de los 455.000 euros entregados en subvenciones, del incremento turístico del municipio y del espíritu sostenible que marcará la línea de futuro. En turismo conjuntamente con medio ambiente hemos aceptado los objetivos de desarrollo sostenible y el pacto de las alcaldías 2030. Todo tiene que estar enmarcado dentro de esta estrategia. Hemos puesto en marcha las actividades de Sé Consciente, con el proyecto Ecoáreas, con la Dirección General de Turismo del Gobierno de Canarias. Según el alcalde de Tías, las becas de estudiantes han pasado de 700 a 1.000 euros, se han invertido más de 7 millones en planes de empleo y se han conseguido casi un centenar de ayudas laborales. Estos han sido solo algunos de los datos del balance del año del municipio de Tías.